A medida que la ausencia de María Fernández se hace sentir cada día más en Palacio, los nervios de Salvador se ponen muy tensos. El estado emocional de Salvador preocupa al personal de Palacio y les repercute negativamente. Otros empleados del Palacio se unen para calmar a Salvador y asumir su responsabilidad. El personal de Palacio se esfuerza por calmar a Salvador y llenar el vacío creado por la marcha de María Fernández. Por otro lado, el hecho de que Jerónimo siga deambulando por el Palacio pone a prueba la paciencia del personal del Palacio. Los empleados están muy enojados porque Jerónimo sigue en Palacio a pesar del despido injustificado de María Fernández. La presencia de Jerónimo provoca malestar y descontento entre los empleados. Los empleados de Palacio ven como una injusticia que Jerónimo siga en Palacio y expresan abiertamente su enojo por esta situación. Tras el despido improcedente de María Fernández, la libre circulación de Jerónimo crea una sensación de injusticia entre los empleados. Al ver las reacciones del personal de Palacio y los esfuerzos de Rómulo y Pía por arreglar las cosas, Manuel, Catalina y Martina deciden hablar con Cruz sobre la posibilidad de volver a contratar a María Fernández. Catalina y Martina piensan que se debería contratar a María Fernández para restablecer la justicia. Manuel busca otra cuenta. Manuel también quiere reparar sus relaciones con Jana asegurándose de que María Fernández regrese a Palacio. Manuel, Catalina y Martina se reúnen con Cruz y enfatizan la lealtad, el arduo trabajo y las contribuciones de María Fernández al Palacio y adoptan la postura de que su recontratación sería un paso positivo para el Palacio. Pero la decisión de Cruz es definitiva, no permite que María Fernández vuelva a trabajar. Esta decisión causa gran tristeza entre los empleados y familiares. Mientras Simona está profundamente entristecida por la ausencia de Candela, Lope intenta apoyar a Simona. Simona dice que sospecha que Candela fue a Asturias con Carlos. Simona le cuenta que Candela había rechazado anteriormente la propuesta de matrimonio de don Carlos para no abandonar Palacio y a los empleados que consideraba como familia, pero esta vez cree que abandonó Palacio para casarse con ella. Lope está muy sorprendido por esta noticia. Alonso y Cruz aprueban el matrimonio de Teresa y Feliciano. Si bien esta decisión crea una ola de alegría dentro del Palacio, también llena de energía positiva la atmósfera en el Palacio, que ha ido mal durante mucho tiempo. La boda de Teresa y Feliciano es un paso importante para reconstruir un sentido de unidad entre el personal del Palacio. Mientras todos son felices en el Palacio, Petra siente esta alegría de una manera un poco agridulce. Como madre de Feliciano, la alegría de Petra se ve eclipsada. La carga de no poder revelarles a los Luján que ella es la madre de Feliciano provoca un profundo conflicto en el mundo interior de Petra. Petra se queda sola con la tristeza de no tener la oportunidad de dar un emotivo discurso en la boda de su hijo. Manuel no puede ser recompensado por su último gesto hacia Hannah. Hannah deja claro que no es una chica que se deje engañar con regalos caros y demuestra que solo cree en el amor verdadero. Esta situación hace que Manuel caiga en un callejón sin salida emocional. El gesto de Manuel puede ser un intento de establecer una conexión genuina, pero las prioridades y creencias de Hannah son que las relaciones deben basarse en la intimidad y la profundidad emocional. Mientras Hannah se aleja de Manuel, cada día se acerca más a Abel. Este cambio emocional es un punto de inflexión en la búsqueda de Hannah por llenar el vacío de su corazón. El enfoque amistoso y la comprensión de Abel son eficaces para satisfacer las necesidades emocionales de Hannah. Vera se gana el corazón de sus compañeros gastando su primer sueldo en regalos para todos. Este gesto generoso afecta positivamente no solo a los colegas de Vera, sino también al ambiente general en el palacio. Los obsequios fortalecen la solidaridad entre los empleados creando no solo un vínculo material sino también emocional. Sus colegas aprecian la generosidad de Vera y el gesto aumenta el sentimiento de unidad en el palacio. Margarita está a punto de desentrañar la relación comercial secreta entre Jerónimo y Pelayo, a quien sigue desde hace mucho tiempo.